Hola amigos, nuevamente sean bienvenidos a un capítulo más de esta serie de videos en donde estaremos armando nuestro autoencable kit a una escala 1 a 8. En este video vamos a armar las piezas que vienen en los fascículos 37 y 38, pero antes de iniciar quiero recordarte que si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Una disculpa si me escuchan un poquito ronco pero como que me quiere dar gripa pero ahí vamos aguantando. Pero bueno amigos, después de esta breve introducción vamos a darle con el armado. ¡Iniciamos! Bien amigos, vamos a iniciar con el fascículo 36 en donde vamos a armar el tambor del freno y las piezas de la rueda trasera. Pero antes de iniciar con el armado vamos a revisar rápidamente las piezas que vienen incluidas. La llanta izquierda trasera, como pueden ver es grande, está hecha de goma y está dura totalmente. El tapacubos trasero izquierda o como lo conocemos aquí en México el tapón de la llanta. La parte exterior de la llanta trasera izquierda. La parte interior de la llanta trasera izquierda. Como pueden ver es una espirazón de metal y esta cuando la unamos va a hacer lo que es el ring de la llanta. El tambor de freno trasero, como pueden ver tiene forma de corcholata. Plástico totalmente. Tenemos la arandela, esta pequeña pieza de plástico. Y por supuesto tenemos la tornillería que viene incluida en el fascículo, que es una bolsita de tornillos AM, una de tornillos EM y una de tornillos OM. Así amigos, después de que ya hemos revisado las piezas que se incluyen en este fascículo, iniciamos con el ensamblaje. Bien amigos, pues vamos a iniciar armando lo que es la llanta y lo que va a hacer el ring. Lo primero que sabemos por supuesto es que tenemos que meter el ring aquí. Tiene que quedar bien metido de esta manera, no hay ningún problema. Y esta parte del interior lo tenemos que meter así, cuidando que tanto este orificio coincida con los que tenemos aquí abajo. Vamos a hacerlo, vamos a ver. Ahí entró, quedó un poquito chueco, ahí parece que ya me quedó, los veo bien alineados. Ahora si recordarán de los fascículos anteriores, de los primeros que hicimos, las llantas delanteras. Esta parte es un poquito complicada de meter los tornillos aquí. Tuve que hacer mucha fuerza empujando esto hacia abajo para que entre y posteriormente vamos a meter el tornillo. Aquí vamos a poner tres tornillos EM. Aquí ya tengo el primero de ellos, ya lo tenía listo. Entonces vamos a hacer lo primero. Pero bueno, ahorita se me movió un poquito, vamos a ver. Es muy ligero lo que se movió. Ahí está. Aquí podemos ver por arriba que los agujeros queden simétricos. Es una nada, ahí está. Entonces lo que voy a hacer es apretar durísimo. Y vamos a meter el tornillo y vamos a apretar. Y miren amigos lo que es la experiencia, logramos meter a la primera el tornillo. Ahora vamos a poner el segundo. De igual manera vamos a apretar mucho, que obviamente hay que hacer un poquito menos de esfuerzo. Porque ya el primero nos está ayudando. Ahí está. Y vamos a poner el tercer tornillo. Vamos a hacer lo mismo, me iba a confiar. Pero no, me lo vamos a hacer lo mismo, vamos a darle fuerza. Ahí ya entró. Ahora vamos a apretar todos, que no lo he hecho. Recordemos que las uniones deben de quedar imperceptibles, como pueden ver. Ahí se alcanza a ver todavía. Entonces nos falta apretar los tornillos. Ahí entró bien el primero, vamos a apretar el segundo. Al mismo tiempo yo lo agarro de aquí y le empujo un poco amigos. Eso nos ayuda a que entre más fácil el tornillo. Ahí quedó bien apretado, aquí no tenemos miedo de apretar, es metal con metal. Entonces esto lo podemos hacer muy bien. A ver, nuevamente lo último. Y listo amigos, nuestra llanta queda de esta manera. Como pueden ver, ya no queda ningún unión visible, quedó perfectamente unida a la llanta. Ahora tomamos nuestra llanta y aquí tenemos nuestro tambor del freno. Aquí tenemos que ver cuidadosamente cómo lo vamos a acomodar, porque esta pisaba así, hacia adentro. Y como pueden ver, forma una especie de Y. Y aquí vamos a ver, puede ser, no veo algún lado en especial. Por lo que veo puede ser de cualquier manera. Ahí entró. Ahí entró amigos, no hay ningún problema. Esta pieza la vamos a asegurar de igual manera con tres tornillos EM. Vamos a poner el primero de ellos. Ahí está listo, no lo voy a apretar. Para permitir que los demás tornillos se ajusten perfectamente. Ahí pusimos el segundo. Y pongamos el tercero. Este ya lo vamos a apretar bien, porque la pieza ya debe estar en su lugar. Recordemos, esta pieza es plástico, entonces solo vamos a hacer un poquito más del toque. Para que no se nos vaya a mover la pieza. Ahí está. Y la última. Y listo amigos, así queda nuestra pieza. Ya viene asegurada. De este lado no es muy perceptible que digamos, pero así ya quedó nuestra pieza. Ahora vamos a recuperar nuestro chasis principal y vamos a girarlo de esta manera. Porque llegó el momento amigos, vamos a poner la rueda de este lado. Para esto, pues, no veo que tenga algo en especial. Simplemente aquí en el fondo podemos ver que trae una, pues una muesca. Que al parecer, aquí en la llanta coincide con esta. Entonces vamos a tratar de que entre coincidiendo de esta manera. Un poquito complicado, porque no podemos ver nada de eso. Pero pues, ahí está amigos, parece que no. No hay nada más que hacer. Entonces, ahora vamos a poner lo que es la arandela. Ah, casi se nos cae amigos. La arandela en este agujero. Esta entra así. No hay ninguna complicación. Y este lo vamos a asegurar con un tornillo, recuerdenme. Con un tornillo OM, que es este. Esta es la primera vez que utilizamos este tornillo. Estuve revisando y no tenemos ninguno guardado anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer es meterlo aquí. Y vamos a apretar. Aquí sí vamos a apretar bien. También tenemos metal con metal. Y ahí quedó listo nuestra pieza, amigos. Miren que personas mueve. No sé si debe quedar así. Lo voy a apretar un poco más. Entonces, ahí quedó bien metido. No veo algo raro. Voy a apretar un poco más. Se aprieta, amigos. Pero no veo que influya mucho. Ahí está. Ahí quedó firme el arreglo. Bien apretado ya no se mueve. Aún tiene giro. Y no se nos estaba iloteando. Y ahora, lo que vamos a hacer es poner el tapacubos o el tapón de la llanta, como lo conocemos en México. Esto ya no lo sabemos. Tenemos estas partes que deben de coincidir con esto. Entonces, vamos a tratar de que quede así. Vamos a ver si podemos girar un poquito más. Sobre todo, me gusta que quede alineado conforme está la otra llanta. Ahí vamos a dejarlo. Ahora, esto. Ahora, este tapón lo vamos a asegurar con cuatro tornillos AM. Ya tengo aquí el primero de ellos. Se me movió. Vamos a acomodarlo. Ahí entró. Vamos a apretarlo. Este sí ya lo podemos apretar al 100%. Porque la pieza ya está fija. No tiene juego. Entonces, no hay nada que acomodar. Entonces, directamente lo podemos apretar. Aquí ya estamos poniendo el segundo tornillo. Ahí quedó. Y por último, el cuarto tornillo que va aquí. Y listo, amigos. ¡Listo! Con esto construimos el fascículo número 36. No recuerdo. Se me lo olvidó, amigos. No. El fascículo 37. Como pueden ver, así nos queda la llanta. Vamos a ver si la podemos ver un poquito hacia adentro. Así queda el freno. Vamos a verlo por abajo como queda. Queda de esta manera. Aquí se aprecia mejor el tambor. Y bueno, amigos. La verdad es que este fascículo fue muy sencillo. No fue nada complicado. Y bueno, ya está estabilizándose nuestro kit. Ahorita lo único malo es que está como chuequito. Como el camillito. Pero... Ahí va. Ahí va nuestro auto. Ahora, amigos. Vamos a continuar después de una pausa comercial. Nos vemos en el siguiente fascículo. Night Rider va a continuar en un momento. Bien, amigos. Hemos regresado después de esta pequeña pausa. Espero que les haya dado tiempo de ir por un poquito de agua. Porque la verdad que está haciendo muchísimo calor. Aquí donde me encuentro yo estamos aproximadamente en 40 grados. Hemos llegado en 45. Entonces, manténganse y gritarlos. Pero bueno. Vamos a continuar con el fascículo 38. En donde vamos a armar el brazo de control de la suspensión. Y el disco de freno en el lado derecho del eje trasero. Como ya saben, antes de iniciar con el fascículo. Vamos a revisar rápidamente las piezas que vienen incluidas. La base del brazo de control inferior. Como pueden ver, es de metal. El brazo de control inferior derecho. También de metal. Estas piezas ya las vimos hace dos fascículos. El cilindro de la columna derecha. Como pueden ver, es plástico totalmente. La columna derecha. También de plástico. La base del cilindro derecho. También de plástico. La base del disco de freno. Plástico también. La toma de aceite. De frenos o de líquido de frenos. El disco de frenos. También de plástico. Estas últimas piezas. Y por supuesto, la tornillería que viene incluida. Que es una bolsita de tornillo CP. Una de AP. Una de DP. Una de BP. Y una de GM. Así amigos, ya que conocemos todos los componentes con los que vamos a trabajar. Iniciamos con el ensamblaje. Bien amigos. Como pueden apreciar. Y aquí tengo nuestro chasis principal. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar la columna derecha. Como vemos, esta pequeña pieza de plástico. Que tiene una pequeña salida de este lado. Y esta la vamos a poner aquí. Aquí amigos. Ustedes ya aprecian un poco de poquito. Aquí en este lado. Cuidando que la hendidura quede en este agujero. Ahí quedó amigos. Se me cayó. Ahí salió. Vamos a ponerla nuevamente. Ahí queda la columna. Y ahora lo que voy a hacer es tomar un tornillo PP. Que ya tengo aquí listo. Y vamos a meterlo aquí del otro lado. Ahí ya sentí. Ahí ya lo agarró amigos. Solo estoy sosteniendo la pieza. Para que se mantenga fija en lo que apretamos. Ahí ya está fija la pieza como pueden ver. Solo vamos a apretarla un poquito más. Y ahí ya quedó firme amigos. Ahora vamos a hacer a un lado momentáneamente nuestra pieza. Para tener un área para trabajar. Vamos a tomar lo que es el cilindro de la columna derecha. Y vamos a tomar la base del cilindro. Aquí la tenemos. Y las vamos a unir. De esta manera. Cuidando que los agujeros coincidan. Ahí ya está. Y esto los vamos a unir con un tornillo CP. Que ya tengo aquí listo. Vamos a meterlo. Ahí entró de un lado. Y nada más tengo que cuidar que entre bien del otro lado. Que luego no coincide. Y ahí entró amigos. Ahí está. Recordemos que este aún no lo vamos a apretar bien. Me quedó un poquito duro. Pero todavía no funciona. Porque ahora vamos a acomodar esta pieza. Y recordemos como lo hicimos en el lado anterior. Lo tenemos que meter en la columna derecha. De esta manera. Y aquí. Esta parte vamos a doblarla. Nos debe de coincidir en esta parte de aquí. Creo que la metí mucho. Y ahí ya nos queda. Ahora este lo vamos a asegurar con un tornillo BP. Que aquí ya lo tengo. Y vamos a apretarlo. Este entra por acá atrás. De este lado. Ahí ya está entrando. Ahí quedó ya firme. Lo voy a apretar. Ahí ya quedó listo. Ahora lo que me falta. Lo voy a voltear de este lado. Porque tengo que apretar aún el tornillo que pusimos aquí por dentro. Porque si recuerdan no lo puse totalmente apretado. Porque esta pieza giraba. Ahí lo estoy apretando. No sé si lo alcancen a ver. Y hasta ahí lo voy a dejar amigos. Ya quedó bien firme toda esta pieza. Y así queda. Así lo vemos desde la parte de arriba. Así queda. Como podemos ver. Nos queda igual que el lado anterior. Pues bien amigos. Ya hice a un lado nuestro chasis principal. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la base del brazo de control inferior. Y el brazo de control inferior derecho. Y los vamos a unir como lo hicimos hace un par de fascículos. Recordemos que tenemos que usar el lado que no trae un dibujo. Este lado lo vamos a usar más adelante para apretarlo. Y este lo tenemos que unir de esta manera. O sea el lado que tiene hueco debe quedar viendo este pequeño orificio. Vamos a tomarlo como referencia. Y si lo vemos del otro lado. Pues la parte plana queda donde se mete el tornillo. Ahora para esto vamos a alinear los tornillos. Vamos a tomar un tornillo GM que ya tengo aquí listo. Vamos a alinear las partes. ¿Dónde quedó? Ahí está listo. Ahí ya entró pues se me zafó a mí el tornillo el desarmador. Entonces vamos a apretarlo un poco más. Ahí está amigos. Ahora vamos a poner el segundo tornillo GM. Ahí ya alineamos los agujeros. Y ya está entrando el tornillo. Ahí ya llegó al final amigos. Ya casi apretó. Lo voy a apretar un poquito más. Solo para que la pieza no nos esté moviendo. Ahí está. No está al 100. Pero bueno amigos. Vamos a poner esta pieza. Ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a retomar nuestro chasis principal. Ya estamos trabajando mucho con él. Vamos a colocarlo de esta manera. Porque la pieza que acabamos de acomodar va aquí metida. Y va así. Como pueden ver ya tenemos las dos partes iguales. Y ahora vamos a apretarlas con un par de tornillos GM de igual manera. Vamos a meterlo aquí. Mirando que nos coincida. No lo quise entrar amigos. Vamos a ver. Ahí levanté un poquito la pieza. Y ya entró amigos. Ahí no la voy a apretar al 100%. Vamos a poner la del otro lado. Aquí pues voy a utilizar la mano zurda. A ver si no se me complica un poquito. Porque yo no soy zurdo. Soy derecho. Pero pues a lo mejor hay algunos compañeros de hobby. Que utilizan más la mano izquierda que nosotros. Los derechos. Entonces pues déjenme aquí. ¿Cuántos son zurdos amigos? Porque supongo que la mayoría del armado se les complica a ustedes. Así como a mí se me está complicando este lado. Y bueno. Aquí ya regresa al lado derecho. Y ahí está apretado. Ahora lo que vamos a hacer es voltear nuestro chasis. Lo tenemos aquí. Y vamos a poner el último tornillo GM. Que se va aquí metido amigos. Ahí está entrando. Y listo amigos. Quedó bien firme el tornillo. Aquí lo vemos ya de este lado. Tenemos las dos piezas parejas. Y pues ya está tomando forma nuestro vehículo amigos. Bien amigos. Vamos a hacer esto a un ladito. No tanto. Y ahora vamos a tomar la base del disco de freno. Y vamos a tomar lo que es la toma de aceite de frenos. Esta también ya la conocemos. Esta la vamos a poner aquí. Y la vamos a asegurar con un tornillo AP. Aquí ya tengo. A ver. Vamos a ver cómo lo acomodamos. No se está dejando. Siempre queda chueca. Ahí está amigo. Ya queda del lado que queda. Y ahora vamos a ponerla aquí. Que no alcanzo a ver que el agujero quede. Ahí está. Vamos a meter el tornillo. Ahí está. Pero antes de apretarlo al 100. Lo voy a poner. De esta manera. Perdón. Que quede apuntando esta hacia abajo. Hacia la misma dirección que tenemos esta aquí. ¿Por qué amigos? Porque me di cuenta que esto cuando lo aumentamos. La manguera de freno que tenemos aquí. La vamos a conectar. Entonces va a ser más sencillo si la metemos de abajo hacia arriba. Entonces ya que lo tengo de esta posición lo voy a apretar. Ahí se me movió ligeramente. Vamos a regresarlo. Ahí está amigos. Voy a apretar un poco más. Espero que ya no se me gire. Sí, se giró. A ver. Vamos a hacer otro caso. Voy a aflojar un poquito. Ahí está amigos. Y vamos a apretarlo. Y listo aquí amigos. Así nos quedó. Queda un poquito chueco. Vamos a ver si lo puedo alinear. Ahí está amigos. Vamos a dejarlo así. Utilice el mismo deformador. Entonces como les comenté. Esta pieza. Vamos a voltearlo. Para que puedan apreciarlo mejor. Esta pieza. Como pueden ver tenemos la hendidura. Que va aquí. Entonces esto debe de ir de esta manera. Ahora. Como lo hicimos en el fascículo anterior. Esta va así amigos. Para que lo vean. Así. Ahí está. Pero ahora tenemos la manguera. Como pueden ver también nos sobra mucha manguera. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en el anterior. Y vamos a hacer un pequeño corte. Yo creo que aquí. Que será también. Un centímetro aproximadamente. Ya quedó lista. Ya que lo tenemos cortado. Vamos a utilizar nuestra técnica prendido. Del palillo de dientes. Ahí ya quedó amigos. Vamos a dejarlos. Recordemos que la vez anterior. Se me zafó la manguera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. De no jalarla de más. Cuando la pongamos en el disco. Entonces. A ver. Vamos a pensar cómo lo vamos a hacer. Si lo dejo metido así. Pues no veo ni cómo meterla. Entonces sí tendría que meterla. Primero así. Y con mucho cuidado. Tratar de meterla. Vamos a intentarla amigos. Aquí nuestro palillo yo creo que ya está listo. Lo zafamos. Me entró. Pero por un momento pensé que se me había salido amigos. Si no. Aparentemente todo bien. Ahí entró. Y pues lo que hacemos es meterlo. Y ya está. Así lo acomodamos. Y listo amigos. Entró sin ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer. Es poner el disco de freno. Que tenemos aquí. Como pueden apreciarlo. Yo lo estoy acomodando que esta parte perdón. Quede viendo hacia atrás. Y queda de esta manera. Ahí está. No hay ninguna ciencia. Entra solito. Y esto lo vamos a asegurar con un par de tornillos de P. Que aquí tengo el primero. Ahí está. Vamos a ponerlo. Recuerden amigos. Hay que ser un poquito firmes. Hay que agarrar la pieza con la otra mano. Porque se mueve. Solo está metida en el pivote. Y no se nos vaya a romper. Si aprieta. Si empujamos mucho aquí. Ahí ya pusimos el primero. Vamos a poner. El segundo tornillo. Vieron como se baja amigos. En cuanto lo ponemos. Y listo amigos. Con esto hemos concluido. El fascículo número 38. Y nos le pusimos el disco de freno. El tambor. No teníamos ninguna. Ningún problema. Todo fue muy facilito. Muy sencillo. Nos queda de esta manera. Vamos a ver la manguera. Como la pueden ver. Quedó a una muy buena distancia. A lo mejor nos faltó un poquito de meterla más. Pero pues la verdad es que quedó muy bien. Y pues bueno amigos. Con esto hemos llegado al final de este video. Me gustó mucho armarlo. Como siempre. Me quedé picado. Sobre todo porque en el siguiente fascículo. Ya nos toca poner la llanta. Que va de este lado. Y ya nuestro punter va a quedar equilibrado. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Si aún no eres suscriptor. Dale like. Suscríbete. Para que YouTube te avise cuando agreguemos nuevo contenido. Y pues déjame tus comentarios. Que los leo todos. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda. Que tu niño interior te acompañe. Siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!